¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Feliz cumpleaños. ¿Cumpleaños? ¿Y quién quiere tener cumpleaños? ¿Cuántas velas tiene ese pastel? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Demostrarme lo mismo que en la fábrica? ¿Que estoy demasiado viejo? Pues esto es lo que yo pienso de los cumpleaños. ¿Y quieres saber lo que todos nosotros pensamos de ti? ¡Que vienes, Yolanda! ¿Qué? Anda, dilo. ¿Que vengo qué? Luis. 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 Sí, me detuve a tomar un trago. ¿Y qué? Y lo que es más, me voy a tomar otro. Un hombre que trabaja duro, tiene derecho a tomarse un trago. Y yo trabajo duro. Tan duro, que hoy me han puesto un ayudante. Sí, Ana. ¿No lo sabías? Un ayudante. Un muchachito idiota que porque tiene un diploma cree saberlo todo. ¿Y qué es un diploma? Un pedazo de papel. Eso es todo. Luis. Realmente yo pienso que trabajas mucho. Es bueno que te hayan puesto un ayudante. ¿Y qué he hecho durante veinte años si no es trabajar? Dentro de poco pensarán que... que no sirvo para nada. Y entonces... ¿Qué será de ustedes... sin mi sueldo? Ustedes que lo gastan en tonterías. En pasteles y fiestas inútiles. ¡Gracias!